Hola a todos, soy Jenny, estamos en Materna Yoga y queremos compartir con vosotros una pequeña explicación del taller que vamos a dar hoy de iniciación a los hipopresivos. Tenemos algunos vídeos con las posturas, con la respiración, pero quería hacer una pequeña introducción de la parte más teórica. Para que lo podamos entender, para las personas que habéis empezado hace poquito, y os sirva de apoyo para seguir haciéndolo en vuestra casa, mientras dure esta circunstancia tan especial a la que nos estamos enfrentando estos días. Vamos a hacer una explicación un poquito de la anatomía, para que entendamos por qué recomendamos hacer hipopresivos y no recomendamos hacer abdominales clásicos. Cuando estamos haciendo los abdominales, un poco que tenemos en nuestra cabeza de toda la vida, de hacer un poquito este gesto de subir, estamos activando y contrayendo los abdominales más superficiales, que son los retos abdominales y los oblicuos. Después de una lesión lumbar, después de un embarazo, después de diversas operaciones, ya sean de próstata o ya sean de una hernia discal, nuestro transverso del abdomen, que es la tercera capa muscular, el más profundo, se ha descoordinado. No se activa de una manera coordinada con nuestro periné y con nuestra lumbar. Cuando nosotros estamos bien y hacemos abdominales de toda la vida, no tenemos que empeorar, incluso podemos mejorar. Pero cuando tenemos una circunstancia en la que nuestro abdominal más profundo, el transverso del abdomen, que es la baja abdominal que va desde la zona toracalumbar a la línea alba, que es la línea que une en el ombligo los abdominales, pues ese abdominal profundo puede estar distendido. Y entender esta anatomía nos hace entender por qué recomendamos abdominales hipopresivos. La gimnasia adrenal y cogresiva. Entonces, recordatorio anatómico. Restos abdominales, oblicuos y el transverso que viene desde atrás, hasta hace poco se consideraba una fascia, se consideraba que no era casi ni un músculo, pero ecográficamente ya hace muchos años que vemos que tiene una activación propia y una activación conjunta también con los abdominales rectos y oblicuos. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos que trabajar de una forma más profunda, por eso vamos a hacer la respiración del hipopresivo. Vamos a intentar no meter presión al periné ni meter presión a la zona lumbar. Y vamos a recordar que hay dos cosas básicas en los hipopresivos, la postura y la respiración. Este pequeño puzzle, al principio cuesta un libro, pero hoy es cuestión de práctica para que lo automaticemos. La respiración es un poquito compleja porque al principio nuestro cerebro nos manda respirar, inspirar, entonces tenemos un poco que practicarla. Vamos a coger el aire por la nariz, vamos a echar el aire por la boca en un cristal, cogemos el aire por la nariz, relajamos por la boca y al echar todo el aire nos vamos a quedar en apnea, sin respirar. Le damos la orden al cerebro de no respirar. Vamos a hacer esta pequeña práctica de aguantar los segundos que podamos en respirar, hará ir paso por paso. Cuando ya hemos hecho varias amneas, nos empezamos a respirar, ahora vamos a intentar abrir las costillas mientras estamos en apnea. Si nosotros al estar en apnea le damos la orden a las costillas de ábrete y no podemos, podemos hacer una pequeña trampa que es tapar en la nariz e intentar coger aire con el gesto. Como ya hemos tapado la nariz no podemos coger aire, pero nuestro cerebro mandará a nuestras costillas esa orden. Inspiramos, exhalamos y al echar todo el aire, apnea y abrimos costillas. Bueno, pues vamos a practicar un poquito la apnea, la perquila de costillas y luego a continuación nos mandaremos los vídeos de la relajación del diafragma, de la postura de cubito supino, de la postura de cubito prono y de cuadriperia. Así podréis practicar varias posturas en casa hasta que nos podamos ver. Iremos haciendo vídeos cortitos intentando, si tenéis dudas, escribirnos y hacemos vídeos de esas dudas y para poder compartirlas con todas las compañeras que nos estamos pudiendo venir a clase y entre todas las dudas nos ayudaremos unas aulas. Venga chicas, que esto pase pronto y que nos podamos volver a ver en clase. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!